Todo lo que quieras puede ser Y también lo que quieras creer Si confiar Si seguir Si acompañar Si acompañar A tu corazón A tu corazón A tu corazón No te olvides que tú puedes ver Más de lo que todos ellos ven Si te situas Si te situas Te concentras Te concentras Sin gravidad Sin gravidad Sin gravidad En tu corazón Librando un corazón Sin gravidad Sin gravidad Sin gravidad En tu corazón Conoxicu Mi Mi Gracias por ver el video. 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 Son años que te veo, años que te pienso y me muero por estar en vos. Y quiero, quiero que me quieras, que te fijes en mi, solo eso quiero. Y quiero que en nubes irme hasta ti, enamorados vivir y que sientas que te quiero. No escribo estas sencillas palabras. Y agradezco tu inspiración. Y quiero en nubes irme hasta ti, enamorados vivir y que sientas que te quiero. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te pido perdón por lo que hice ayer Sigue tu camino, no mires atrás, no Todo va a pasar, todo va a pasar Va a pasar, va a pasar, va a pasar Ya pasó Niño que abraza, sus manos que juegan El amor en ellos espera un nuevo amanecer Tan solo un niño, fui tan solo un niño soy Y la testabilidad, la obra inefable En el templo corazón Florece el impulso del ser Bajo un gran cielo de oportunidades Flamea bandera de la paz Y nunca te apagues, jamás Las almas mellizas y sus luces Alumbran un sentir, un camino Un sendero, una vida, un destino Un saludo Un saludo Te apagues Fui tan solo un niño, fui tan solo un niño, soy Y late esta vida, la obra inefable En el templo corazón Florece, mozo, florece Siempre te espero donde te deje, me dijo ella mientras tomaba un té Vomitaba en la pared Sin tu balsa no puedes naufragar Y sin conciencia no podrás realizar tu boda No podrás terminar En tu casa no podés respirar Y en la calle no te enseñan a amar Vos sos Reflejo Reflejo De los demás Fuerzo 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 De los demás De los demás De los demás El otro El otro De los demás Fuerzo El otro Gracias por ver el video.